Gracias, buenos días, presidente. Arturo Pavón de la Chapucero Network y conductor de Efecto Colateral. Vamos rápidamente, ahorita que decía usted esto del crecimiento y los buenos deseos, pues vemos una gráfica que aparece de la OCDE, en donde México está clasificado como uno de los países con mejor evolución de su economía durante el 2022, después de la pandemia. Estamos en el sexto lugar. ¿Qué opinión le merece eso? Pues es eso. Fíjese que el viernes esperé el cierre de la bolsa para ver cómo estaba el peso y subí un texto en donde nuestro peso, no sé cómo usted ahora, a ver si lo pones, pero estaba muy bien con relación al dólar, el peso se ha venido apreciando y esto no sucedía en medio siglo. Siempre eran devaluaciones. Y nosotros llevamos cuatro años y no se ha devaluado el peso, al contrario, es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar en todo este tiempo. Y eso es un buen indicador, pero también tenemos primer lugar en inversión extranjera. Tenemos, se logró que México sea el socio principal de Estados Unidos, socio económico, comercial comercial con Estados Unidos en el mundo. Las reservas están también muy altas, han crecido, ha crecido el índice de la bolsa de valores, han crecido los empleos. Ahora les quiero comentar algo, 1937, fíjense esto, es un fenómeno. Bueno, nos reímos un rato, no pones a Chumel cuando llamaba a que compraran dólares y luego busca a Lore de Mola, que también llamaba a comprar dólares. Y hay otro, lo acaban de mencionar ahora, un periodista. Ah, un señor que es así muy insistente en contra de nosotros. Ricardo Alemán es el tercero, no, pero este no es al que me refiero, Ricardo Alemán. No, no, no. Uno que puso un Twitter cuando falleció Miguel Barbosa diciendo que seguía yo y lo quitó ese Marieto. A ver si encuentran los twitters. Es, dijiste, es Ricardo Alemán, Chumel, Chumel, Loret y Marieto. No es para que los denuncien los que fueron timados, porque como nos tienen animadversión, empezaron a poner en sus tweets, hay que comprar dólares. Imagínense los que les hicieron caso lo que han perdido, pero no creo que les hayan hecho caso, pero de todas maneras. Durante el sexenio anterior a cada rato estaban subastando dólares con tal de mantener un precio bajo del dólar. La verdad es que después se descubrió que obviamente avisaban antes a los especuladores para poder negociar con eso. Y nosotros hemos procurado mantener distancia con relación al Banco de México. Ofrecimos… Todo esto ha ayudado mucho, porque los inversionistas saben que son reglas claras, que no hay cambio de reglas. Entonces, dijimos autonomía al Banco de México. Este es Chumel, dos palabras, compren dólares. Entonces, eso ha ayudado mucho. El Banco de México tiene su política con autonomía y antes en el Banco de México se decidía que si había una depreciación podían soltar dólares al mercado para controlar la depreciación. Afortunadamente, en el sexenio nuestro no se ha hecho eso. Pero ha sido política del Banco de México. El secretario de Hacienda nuestro, Rogelio Ramírez de la O, es muy bueno, una gente muy seria y muy conocido en el mundo financiero. Cuando hablo del mundo vislán y negro estoy refiriéndome precisamente a que lo conocen en Nueva York y lo conocen en los centros financieros más importantes del mundo. Entonces, saben que hay una disciplina que hemos seguido. El secreto nuestro está en que al no permitir la corrupción, el presupuesto rinde. Eso es todo. Entonces, si no hay corrupción se tiene más presupuesto o se hace más con lo mismo o con menos. Entonces, no hace falta endeudar, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta los gasolinazos y eso es lo que vamos a continuar con lo mismo. Me han venido a plantear que si no va a haber aumentos en los impuestos. Y aunque parece increíble, los mismos empresarios, no todos, pero algunos. No, este es de Loret de Mola. Tomen nota, hoy 17 de junio de 2018, el dólar está a 22. En diciembre, que López Obrador entre a la presidencia, va a estar en 25 y muy probablemente para 2021 estará a 35. Yo, por lo pronto, ya estoy comprando mis dolaritos. Ya le perdió. Él dijo que no lo había puesto, y los otros ya no los encontraron. Bueno, ya que quede, ya nada más estos dos. Bueno, pero vamos bien, en la parte económica, de todas maneras no nos vamos a confiar y vamos a seguir ahorrando y actuando con austeridad republicana. Gracias, presidente.